...en el caso de las despensas, ¿no? Ahí, en la misión pasada y en otras administraciones, la queja más frecuente era, de la parte de los ciudadanos, que venían y daban muchas vueltas, ¿no? La primera vuelta era para sacar la solicitud, una segunda vuelta era para conseguir lo del volante, luego venían por tercera vez a ver si se reprogramaba, una cuarta y hasta una quinta vez. Lo que hicimos nosotros fue instituir solamente dos pasos. El primer paso es venir a traer la solicitud, y en ese mismo paso, en lugar de dar más vueltas, le entregamos al volante de presidencia, y por este motivo se trajo a personal de presidencia aquí a participación ciudadana, ¿no? Más del 80% de las solicitudes que se ingresan vía presidencia se turnan a participación ciudadana, pertenece a nosotros, ¿no? Este es un gran avance, la gente está contenta, le decimos que vengan en tal fecha, generalmente es aproximadamente un mes, por la gran demanda que hay de despensas, y en un mes se le está entregando. Para el caso de materia rústica, es diferente la mecánica, porque tiene que hacer un estudio socioeconómico, y para efecto deficientar los recursos del ayuntamiento, háblese de gasolina, de personal, de horas sombras, pues, ¿qué es lo que se hace? Se programan rumbos, se lleva primero un rumbo, si tenemos 15 o 20, un grupo de 15 o 20 solicitudes, para el rumbo del carrizo, pues, vamos y le damos fecha, ¿no? Entonces, mucha gente tiene que esperar de ese modo, pero otra gente resulta beneficiada, y además deficientamos los recursos del ayuntamiento. Y hablando de rezagos, no tenemos rezagos, realmente somos muy cuidadosos en el destino de los recursos, y queremos que todo se entregue justamente, así que nosotros hacemos el trabajo administrativo, revisamos, hacemos los consensos, los estudios económicos, e inclusive revisamos si la gente no ha recibido recientemente un apoyo, y gente que hace mucho que no haya recibido alguno, entonces nos damos a la tarea de discriminar a veces, no negando el apoyo que lo acaba de recibir, pero sí dándole un plazo más largo para la persona que hace mucho que no recibe, ya por lo que tengan su apoyo, háblense del exceso de materia rústica. ¿Ha sido positiva la programación? Sí, por supuesto, y generamos un cronograma de actividades, y se van cumpliendo las mesas, muchas veces resultan algunos temas en el camino, temas de carácter financiero, de que no sueltan los recursos por algún motivo, pero como es la misma dinámica del ayuntamiento la que no permite a veces que se le pague a tal o cual proveedor, sin embargo los proveedores son muy atentos con la administración del ayuntamiento de Aume, y nos dan chance para el tema de los pagos, pero ese es un punto que trata ya directamente de tesorería, nosotros recibiendo el material, inmediatamente hacemos el ruteo para entregarlo y que le llegue a la gente que más lo necesita, como nos lo ha pedido el alcalde, el presidente municipal y el señor Arturo Duarte. ¿Enriquecerán este cronograma ahora en la dirección que usted encabeza dignamente? De hecho se enriqueció desde el principio de diciembre, cuando estábamos en el tema de la transición, me tocó por acá recibir esta dirección, a donde actualmente estoy fungiendo como director, y desde entonces nosotros ya veíamos algunas temáticas, las partes donde había oportunidades de mejorar la forma en que se daban los apoyos, revisamos desde recursos humanos, si había necesidad de más recursos humanos en tal o cual oficina, el tema del tema de recursos financieros, ahí no hay mucho que hacer porque hay un POA preaprobado, porque el POA es el presupuesto operativo anual de cada dependencia, de hecho este año nos va a tocar a nosotros hacer el del 2015, pero el del 2014 lo generó el 2013, la migración pasada, eso es por ley, pero en el recurso humano, en los recursos materiales, inclusive en temas de vehículos, hemos mejorado mucho, porque para dar efecto y cumplir con los tiempos de un cronograma, pues tiene que tener todos los recursos disponibles y a la mano. Perfecto.